Puedes entrar, estoy solo Ella se ha ido otra vez Seguro que a ver a otro Y va a tardar en volver Pago la misma moneda Y de su piel yo también Vive nuevas ilusiones Sé que la voy a perder Se olvida de mí Y simula mal No sabe mentir Y nerviosa está Se olvida de mí De vuelta al hogar Descubro en sus ojos Otra intimidad ¿Cuándo quiero hacer? ¿El amor por qué? Me dice después Y se va a dormir Mi cuerpo reclama Un poco de calma Y quedo callado Llorando de rabia Puedes entrar Esto es solo Esto es solo Lo que suceda después No me interesa ¿Qué importa? Si se tiene que saber Hoy necesito de alguien Llega a sentirme muy bien Tú más que nadie lo sabes Por eso es que te llamé Se olvida de mí Se olvida de mí Y simula mal No sabe mentir Y nerviosa está Se olvida de mí De vuelta al hogar Descubro en sus ojos Otra intimidad ¿Cuándo quiero hacer? ¿El amor por qué? Me dice después Y se va a dormir Mi cuerpo reclama Un poco de calma Y quedo callado Llorando de rabia Se olvida de mí Y simula mal No sabe mentir Y nerviosa está Se olvida de mí De vuelta al hogar Descubro en sus ojos Otra intimidad ¿Cuándo quiero hacer? ¿El amor por qué? Me dice después Y se va a dormir Mi cuerpo reclama Un poco de calma Y quedo callado Llorando de rabia Se olvida de mí Y simula mal No sabe mentir Y nerviosa está Se olvida de mí De vuelta al hogar Descubro en sus ojos Otra intimidad ¿Cuándo quiero hacer? ¿El amor por qué? Me dice después Y se va a dormir Mi cuerpo reclama Un poco de calma Y quedo callado Y se va a dormir Y se va a dormir Perdona que ponen Y se va a dormir Gracias.